...acordito para Cardetti, anticipa y recupera a Cortés, el bueno le queda para Gerson, Gerson un cerco para donde miraba, va a atravesar la mitad de la cancha, intenta meter un pase en profundidad, Cardetti va a luchar por ella, gana, sin embargo detrás, el ador roja le queda para Cardetti, intenta con Bordes, ¡Tiro! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Cali! ¡Martín Cardetti! ¡Martín Cardetti de media distancia! ¡Qué golazo te fajaste Chapulín! ¡Dos para el Deportivo Cali, uno para el Chico y la experiencia de la que hablábamos! ¡Aquí está ganando el Cali en Tunja! Experiencia, clase y jerarquía. ¡Nilson Cortés que no alcanza a rechazar la pelota desde el fondo, la deja y aparece Cardetti, creo que le pega con la parte externa del botín izquierdo! ¡Y la pelota se incrusta! ¡Qué golazo! ¡Se acaba de barcar aquí Martín Cardetti para poner al minuto 69 a ganar al Deportivo Cali! ¡Es el tercero que marca en su paso por el fútbol de Colombia! ¡Pero qué golazo por la red!